El que se enamora pierde y nada se puede hacer Y si tú te enamoraste, resígnate a perder Johnny, Javier, let's go El que se enamora pierde, no sé lo que me pasó Por eso es que tanto duele, nace igual a como empezó El que se enamora pierde, así no me quiero ver Por eso es que tanto duele, yo me enamoré de usted Yo he sido muy claro y sincero desde el primer momento en que te vi En que yo te vi, y tú sabes cuánto te quiero También lo que siento por ti, lo que siento por ti Calificó nuestra relación, fue maravilloso Pero no sé lo que me pasó, me creó tu esposo Ya me siento eso más y no sé lo que me pasa Íbamos también y ahora yo compliqué las cosas El que se enamora pierde, 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 pierde El que se enamora pierde El que se enamora pierde, no sé lo que me pasó Por eso es que tanto duele, nace igual a como empezó El que se enamora pierde, así no me quiero ver Por eso es que tanto duele, yo me enamoré de usted Sé que compliqué las cosas Creía que serías mi esposa Sé que compliqué las cosas Creía que serías mi esposa El que se enamora pierde, yeah, yeah Y vamos también, mami, y ahora no sé qué hacer Tú sabes realmente que sin ti puedo enloquecer Tú no me aceptas a mí, no Tú no quieres ser mi mujer ¿Qué voy a hacer, bebé? Sabes perfectamente que me enamoré de usted Yo, sinceramente, ahora perdí Perdí esta batalla Me enamoré de ti Pero no te haré el gusto de llorar, no Perdí, perdí Y quien produce, power El cacique, MC's record Oro pesa, en la pista instrumental Johnny Javier, quien te vuelve a cantar De Venezuela, se enamora pierde Tiene América de los exámenos